que estamos aquí con un hermoso sabroso suculento desmaquina más y nada menos que el otro dado un juego que me encontré por ahí quise jugarlo básicamente porque o sea es un juegazo quise jugarla pero vamos a ver no quiero haber demasiado quiero darle a la partida ya porque saben que a mí me gusta comenzar los juegos antes porque es que sinceramente no me gusta hablar si no me equivoco ok a ver dice limpia esa mesa controla el brazo de otodat moviendo dos dedos ok ok a ver a ver cómo está esto a ver lo puedo a ver a ver a ver qué estoy haciendo a ya ver puedo a ver es que sinceramente no a ver dice limpia la mesa tengo que hacer todo el desorden no se me equivoco a ver a ver es que no puedo no como el otro brazo y si no se mueve este nomás está listo ok y se quita los cojines ok como los agarró ayer que aquí la viento para ya a ver a ver pero así lo agarro la viento por allá ok y agarra el otro a ver a ver es que está acusa dice mueve dos dedos para subir a ok a ver subir los dos brazos ok a ver a ver a ver les juro que esto es difícil esto es difícil a ver y a veces este hombre a ver lo pongo aquí a ver a ver como subo como subo los dos brazos para subir al otro no es que no sube el otro a ver a ver suelo a ver sube a ver lento lento ok a ver lento lento ok ok y listo que aquí dejamos esto a ver déjalo ok que agarramos esto dice ahora su color los dos brazos con los dos brazos ok listo ok subimos ok es que si era así era abrimos a ver a ver a ver a ver qué pasó aquí a ver qué pasó dice sal por la puerta u a ver no está escapando está escapando sal por la puerta a ver cómo salgo me puedo mover a ver suéltalo ok a ver suéltalo es que no lo suelta suéltalo ok vamos tengo que tengo que tengo que irme para ok ok a ver qué dice levanta la dice levanta la pierna derecha tocando solo con el dedo derecho ok ok a ver a ver a ver luego con el ok ok listo ahora vamos a caminar ok 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 a ver es que esto a ver a ver a ver ya ya me voy a ver sal por la puerta pero a ver cómo sale si el mono se mueve a ver a ver muévete a ver voy a hacer que se mueve a ver ok me muevo para acá me muevo para allá ok a ver ok 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 lo acomodo no a ver no a ver no es que no sé qué está haciendo a ver es un splint perfecto a ver a ver a ver me muevo para acá a ya 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 a ver a ver a ver no alcanzo hoy no alcanzo a ya ya ok a no se está vistiendo a ya 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 a ver tengo que vestirlo a ver a ver es que a ver no puedo a ver tengo que salir por la puerta a ver jajaja a ver qué pasa aquí qué pasa aquí a ver a ver ok subimos a ver sube es que no sé qué estás haciendo a ver vamos para acá ok listo ok hagamos eso ok 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 a ver no agárralo ok a ver ahora sí salimos por la puerta no a ok ok a ver a ver a ver si ya vamos a ver es que no es que es que este juego este juego se espera a ver voy a intentar meter por ahí hombre es complicado pues cuántas puertas son a ver a ver a ver a ver a ver tengo que agarrar el gorro no a ver a ver lo pongo lo pongo lo pongo como me lo pongo a ver a ver a ver es que sí a ver cómo cómo llega hasta el camino no puede ser hay no puede ser dice a la gente la gente te observa si te montas un lío la gente tendrá sospechas y sospechan mucho de ok aquí hay un mío hay un hijo ya me está viendo alguien ya está viendo alguien a ver tranquilo hola que que para qué hago es que aquí aquí hago ahora a ver a ver cómo pongo eso quiero ponerme esto quiero ponerme esto ok porque ya me están viendo ya están viendo ya me están viendo ok aquí estamos estamos haciéndolo estamos haciéndolo ah Bueno, ya casi, ya casi, ya casi Uh, uh, uh A ver Aquí me mira, aquí me mira A ver, no, a ver Ella tiene algo Ella tiene algo Ok, ok Ay, no puede ser Es que, digo, estoy haciendo A ver, ok, a ver A ver, a ver Es que a ver, ¿quién deja plátanos ahí? ¿Cáscara de plátanos? ¿Quién deja ahí en una... A ver, en la mera entrada? Ay, Dios mío, a ver, casi tiro, casi tiro, casi tiro A ver Listo, 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 listo Ok, ok, ok ¿Cómo le doy el anillo? ¿Cómo le doy el anillo? A ver, a ver Agarre, no, no, no la agarra A ver, ahí está, ahí está Así, me muevo Para acá, ahora aquí, aquí, aquí A ver, a ver, a ver Y le damos el anillo A ver, a que, que A ver No Ay, ¿qué pasa ahí? A ver A ver Mate Ok, ok A ver, me voy a parar, me voy a parar, me voy a parar, a ver A ver, es que no se calla, eh No se calla esa cosa No se calla, a ver No se calla A ver A ver, muévete, muévete Ok, ok Ah, ahí está la alarma, eh Es que la alarma, a ver A ver A ver A ver A ver, ¿cómo te agarro? A ver A ver Buena bien, a ver Nada, ya, a ver Tengo que, a ver Tengo que moverme, a ver Ok Es que, es que nada más O sea, no, no lo puedo mover, a ver A ver Ok Otro pie acá, otro pie, ok, ok A ver, a ver Aquí Y otro pie acá, ok, ok Agarramos esto Y A ver, ok A ver Ok, ok Es que les juro que esto es imposible, eh Y me Dice A ver, eh Son como, son los hijos, ¿no? Sin México A ver Ok, ok, a ver A ver A ver A ver No Es que a ver Es que a ver No me vayan acusar de opresor aquí A ver Listo, ya, 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 a ver Nos movemos A ver A ver Nos movemos para acá Nos movemos un pie, ok, ok A ver, a ver Quítate Es que no se quita la niña A ver A ver A ver, lo suelto Listo, ya lo suelto Ya lo suelto Ahora agarramos esto A ver, el otro, el otro Agarramos este Y nos vamos acá A ver A ver, es que sí Es complicado, eh Te juro que esto es complicado, eh Ahí ya se anda quemando Ahí ya se anda quemando A ver, dejamos esto aquí A ver A ver, es que es complicado A ver A ver Mon pie A ver Ok, ok Ponemos esto aquí Listo A ver, es que no, no, no lo dije ahí No lo dije Ok, ok, a ver Es que este cundinado no lo deja Ya se me va a acabar esto Se me va a acabar esto A ver Eh, quítate el niño A ver, quítate Este niño no se quita, eh Quítate A ver Te lo pongo en la cabeza esta cosa, eh Si no te quitas A ver A ver Si no se mueve, a ver A ver A ver, a ver A ver Mira, ya lo solté Ya lo solté Agarramos esto Y lo ponemos aquí, ¿no? A ver A ver A ver, es que complicado esto, eh Ok Me voy a subir, me voy a subir ¿Cómo me subo? ¿Cómo me subo? Ok, ok, ok Ok, ok Listo G Kauf Aaaaaa G Ah G Ah La La G G G La G La 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 El El ¡Suscríbete al canal!